¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estoy aquí otra vez en mi video. Y sí, para que ustedes digan dónde estás. Bueno, aquí estoy yo en mi casita. Ahí estoy. ¡Hola! So, hoy vamos a jugar este juego de Run 2. Este es donde dice Run, vamos a jugar este juego. Este, no me acuerdo cómo se llama, pero yo soy... Uy, sorry. Soy muy buena jugando esto. Déjenme ir a traer mi agua y ahorita les des, ¿ok? Ahorita vengo. ¿Qué me uso? Déjenme ir a traer mi agua, porque tengo mucha sed. Ok, ya vine a venir. Solo fui a traer mi agüita y bueno, ya vamos a comenzar a jugar. Yo soy muy buena jugando este juego. Es prácticamente como mi segundo sexta o tres, no sé. Puedo jugar solo con una mano, pero siempre son las dos porque me lo voy a tragar el teléfono y la otra es la que veo yo. Si usted nunca ha jugado este juego, eso trata... Espérame, denme un... Espérame un segundito, ¿ok? Espérame, espérame, niños, ¿ok? Ok, niños, ya regresé, pero no tuve que ponerle pausa a mi juego porque mi mamá me llamó. Pero ya estoy aquí en eso, que vine para la sala. Me caí, me caí. Ok, pero bueno, eso no me importa porque se puede comenzar otra vez. No tengo. Este es el mono de Godira, no sé qué. Está bien cool. Está bien padre. Yo antes me caí ahí porque no sabía cómo jugar, pero ya sé cómo jugar. So, bueno, vamos a comenzar. ¡Ah! ¡Caso me caigo! ¡Wow, wow, wow! ¡Caso me caigo! Pues bien cerquita de caerme. A la... Está bien cool. ¡Ay, no, no! ¿Me llegaron? ¿Vieron que casi me caigo? Ah, ¿qué lado este? Porque me gusta la derecha. ¿Es la derecha? No sé. ¡Ah! Para izquierda. ¡Izquierda! ¡Ay, no! Ahorita no, TikTok. Váyate de aquí. ¡Váyate! Se abrió. Bueno, mi niños. ¡Ay, casi caigo! ¡Casi! ¡Uy! Ok. Cada vez va más rápido y es lo que a mí me asusta porque va más rápido cada vez. ¡Ay, no! Ok, mi niños. Esto ha sido todo. Déjenme poner mi cámara para grabarles y decirles chau chau. Bueno, mi niños. Esto ha sido todo por... ¡Ay! Esto ha sido todo por el video. Ojalá que les haya encantado. Denle like a este video. Se lo olviden del próximo video. Chau chau. Nos vemos en el próximo video. Chau. Ok, perdón. ¿Aquí cómo se deja de grabar? O sea, muy bien. Es que es mi primera vez usando esta aplicación. So... Chau, mi niños. Muchos abrazos. Besos. Cuídense. Quédense en casa. So... Chau chau.